16 años después, a dos semanas del grado de su hija, me enteré que mi esposo tenía otra familia y quise aguantarme y me porté a la altura hasta llegar al día del grado. Y el día del grado de su hija me senté frente a ellos, tomé la copa y le dije salud por su familia y por mí. Y él solo se acerca y me dice, por favor, no me hagas ningún escándalo, no quiero dañarle este momento a mi hija. Mi momento ya estaba dañado. Yo llevaba 20 años de matrimonio con él, 20 años con tres hijos en nuestro matrimonio. Un matrimonio con altos y bajos como todos, con problemas como todos, con las mayores alegrías y satisfacciones de un hogar. Donde yo sentía que mi hogar era un ejemplo a seguir para otros. Donde yo creía que mi hogar era lo más maravilloso del mundo. Donde todos los días le daba gracias a Dios por la familia que yo tenía. Porque aunque mi esposo no era perfecto, yo sabía que tenía un gran hombre a mi lado. Lo que no sabía era que ese hombre tenía una doble vida. Ese hombre manejaba doble cara. Y eso fue lo que más me marcó. ¿Cómo él tiene la capacidad de hacer tantas cosas a escondidas? ¿Cómo tuvo la capacidad de tener otro hogar, de ir a visitar a esos hijos, de criar a esos hijos y que nunca pudiéramos sospechar? Ni ellos ni nosotros. Porque es que esa otra familia tampoco sabía. ¿Cómo me enteré? Porque resulta que mi esposo, él siempre es un contador, un contador muy bueno, un contador muy conocido en el país. Y él siempre tenía como su espacio de trabajo, su oficina, cosa que yo le respetaba. Yo también tenía mi trabajo, yo también soy contadora. Entonces, pues teníamos nuestras cosas y siempre estábamos como ocupados. Pero un día, un día de la nada, 16 años después, a mí se me ocurre por entrar a su portátil. Porque es que yo nunca entraba a las cosas de él. Y en su portátil yo no encontré nada raro. Solo que en unos correos que habían eliminados en papelera, porque era que yo estaba buscando algo de una empresa que yo estaba manejando y nos había salido una declaración mal. Entonces yo ingreso a la papelera de él, yo dije, yo tengo que tener ese documento, yo lo tuve que haber hecho en algún lugar. De pronto lo eliminamos, pero en papelera esté. Yo ya había buscado en mi computadora, no estaba, entonces me fui a la de él. Y cuando yo ingreso a la computadora de él, yo me voy a la papelera. Yo no entré, se los juro que yo no entré buscando que si tenía otra, que si no, porque no tenía ni la sospecha. Pero yo ingreso a la papelera y en la papelera encuentro un registro civil, un registro de identificación. Yo lo abro y cuando yo lo leo, era el nombre de ella, de su hija, los datos de él y los datos de la mamá. Y yo, perdón, miro la fecha y yo, ¿cómo así? Sí, ingreso al sistema, me pongo a revisar con amigos, busco todo por las redes sociales cuando encuentro que sí, que esa mujer, inclusive ella tenía en sus redes sociales la foto de ellos tres, con ella solo tenía esa hija. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó acá? O sea, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿En qué momento? Y vienen una cantidad de preguntas y es un choque, un choque, un choque, que uno quisiera no estar en ese momento, no haber vivido eso, uno dice esto es mentira, esto no está pasando. Pero yo dije, empiezo a investigar por las redes sociales de la chica, porque usted sabe que la adolescencia ahorita todo lo muestran en redes, y me doy cuenta que era su grado, me doy cuenta en el colegio en el que ella había estudiado todo su bachillerato y que estaban organizando la fiesta. Logro conseguir una tarjeta de invitación, eso era en un club que él lo había organizado y él me dijo a mí que él ese fin de semana tenía que viajar porque iba a hacer las cuentas de unas empresas que él tenía fuera de la ciudad. Yo ya sabía todo y esa semana me tuve que comportar como una reina, esa semana yo tuve que hacer que nada pasaba, inclusive antes del viaje, él me busca en la intimidad y yo tener que corresponderle como si nada me estuviera pasando, porque yo quería llegar allá, a ese grado. Yo dije, esa mujer tiene 16 años, o sea, yo estoy primero que ella. Yo era el segundo hogar. Y cuando llego allá, yo ingreso con la tarjeta de invitación, que ni siquiera la necesitaba, pero bueno, llegué a ese lugar, me siento en una mesa, yo llegué como tipo 10 de la noche, la fiesta había empezado a las 7, lo pensé mucho para ir, sí. Me tiré en mi baño a llorar, sí. Acabé con muchas cosas de mi casa, sí, porque sabía que él no estaba ahí. Inclusive, cuando yo me entregué a él por última vez en la intimidad, yo dije, es un gran hombre, ¿por qué lo hizo? Estoy despidiéndome del hombre que fue mi compañero de vida por 20 años, porque tenía algo claro y era que no iba a seguir con él. Si yo tenía algo claro, era que eso yo no lo iba a perdonar. Entonces, el día de la fiesta, llego yo allá, me siento en una mesa, me cojo mi copa y me quedo así. Ellos estaban tan distraídos, tan entretenidos en su reunión, era la graduación. Y yo sé que quizás lo hice mal, pero también era mi dolor, era el estar descubriendo algo. Y cuando de repente todos estaban bailando, y él, yo no sé cómo, se queda mirando hacia la mesa, y él vuelve y mira, y él se vino de una. Y me dice, corre la silla y se siente y me dice, por favor, acá no, por favor, se lo pido, por amor a mi hija, por favor. La hija de él tiene la edad de nuestro segundo hijo. Y decía, por favor, no le dañe su momento. Y yo, ¿usted pensó en dañarme a mí la vida? ¿En dañarle la vida a nuestros hijos? Dice, usted tiene que saber esta historia para que usted pueda entenderme y me perdone. Pero es el momento más feliz de mi hija, porque usted no sabe todo lo que ella ha tenido que pasar para poderse graduar, y yo. Y alguien se ha preguntado, todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, jamás en la vida había visto a ese hombre tan preocupado, ni siquiera por declaraciones de sus empresas, como lo estaba ese día. Pero es que era mucho. Y yo le dije, ¿nos vamos? O yo hago de esta fiesta que nunca nadie la vaya a olvidar, pero nos vamos. Y él me dice, no, yo me quedo. Y si tienes que acabarla, cábala. Ella es mi única hija con esa mujer. Y fue la única que tuvimos porque ella no puede tener familia. Esa niña es un milagro. Dice, ¿y usted? No tiene derecho. Porque yo tengo con esa mujer 25 años. ¿Saben una cosa? Sentí que todo se me había terminado de derrumbar. Dijo, acá, usted es la otra. No tuve el valor de bañar ninguna fiesta. No tuve el valor de hacer nada porque antes sentí vergüenza. Y me paré y me fui. Yo decía, ¿cómo de amante, cómo yo de la otra, le pude dar tres hijos a ese hombre? Resulta que él estaba conmigo porque yo era una mujer fértil, porque yo podía darle hijos, porque él amaba a los hijos y porque el sueño de él siempre fue tener muchos hijos, como su papá. Pero esa mujer era la mujer que la amaba. Fue la mujer que la acompañó en el proceso de su enfermedad, de cuando le quitaron su vientre, de muchas cosas. Y él la amaba, sentía mucha admiración hacia ella y no la iba a dejar. Ahí la que sobraba era yo. Me siento con él porque él llega como a los dos días a la casa. Yo esperaba que él llegara a explicarme todo porque me lo merecía. Sí, él se siente y me dice hace cuánto estaba con ella, que con ella no se había casado, pero era la mujer de su vida. Que él a mí muchas noches me tocó pensando en ella. Que las veces que yo le dije que íbamos a ser papás, lo había hecho el hombre más feliz del mundo, pero que medio corazón de él estaba con ella y el otro medio con sus hijos. Le dije, ¿y yo? Dijo, contigo siento gratitud, respeto. Eres una gran mujer de arranque, de empuje, trabajadora, de hogar. ¿Por qué no me dejó ser feliz con otra persona? Con otro hombre que valorara el fruto de mi vientre como merecía y no que solamente me hubieras utilizado y me dice así es la vida. Esto es lo que hay. Si quieres, no dañas mi matrimonio con esa mujer. Si quieres, si lo deseas, no dañas mi relación con ella. No le dañas la vida a nuestra princesa. Ni le vas a dañar la vida a nuestros hijos. Déjalo así. Nos separamos. Yo sigo viniendo normal, paso por mis hijos, los veo, pero ella también tengo otra vida. Y ella como no sabe, yo me voy a quedar con ella. Mi hija me necesita. Y así lo hicimos. Pero nada es para toda la vida. Un secreto no es para toda la vida. Y él quiso un día sacar a nuestro hijo de la misma edad de su hija con esa mujer y le contó todo. Y pues nuestro hijo no lo tomó muy bien. Él llegó a casa, le contó a sus otros hermanos y la relación de él con los hijos que tiene en mi hogar se dañó totalmente. No lo quieren volver a ver, no quieren saber nada de él. Me abrazan, me dicen, mamá, ¿por qué te callaste? ¿Por qué pasaste? ¿Por qué pasaste todas estas cosas sola? ¿Por qué no te refugiaste en nosotros? ¿Por qué no nos buscaste? Mamá, te amamos. Era más grande mi amor hacia mis hijos que yo no quería lastimarlos. ¿Cómo les iba a decir que el hombre ejemplo de nosotros, el hombre que tanto admirábamos, que tanto amábamos en la casa, nos había fallado? Que ya no iba a estar y que no era porque porque se hubiera ido de buena manera, sino porque era un mundo de mentiras en el que nos había sumergido a todos. Entonces, eso llegó también a odios de esa mujer y de su hija. Pero ellas lo perdonaron. Ellas están con él. Inclusive esa mujer vino un día a mi casa con él. Ella lo esperó en el carro cuando él entró a recoger a los hijos porque venía a hablar con ellos. Y todos cuando vieron que ella estaba en el vehículo se devolvieron. Le dijeron, papá, no queremos, nos respeta. Y ese día él nos gritó a todos, la respetan a ella porque ella fue primero que todos ustedes. Y les guste o no, ella está en mi vida. Y con esas palabras nos hemos quedado hasta el momento con que a ella tenemos que respetarla porque ella fue primero que nosotros. Pero yo y mis hijos, ¿a nosotros quién nos respetó? Nadie. Salud. por esos mentirosos. Por esos mentirosos.